La empresa de limpieza que hasta hace poco tiempo se desempeñaba en la universidad había ganado una licitación por dos años que vencía el día primero de mayo de este año. Por lo tanto, a partir de ese momento, debido a demoras en el proceso licitatorio, lo que se trató de gestionar es una extensión del servicio de la empresa para la universidad, pero la empresa no se encontraba en condiciones legales y por lo tanto no podíamos hacer contratación con la empresa por no encontrarse en orden sus papeles para hacer servicio al Estado. ¿Qué decisión tomó la universidad para tratar de preservar los puestos de empleo? Ante esa situación y ante la posibilidad de que mucha gente quedara sin recibir lo que correspondería salarialmente, el ingreso para su familia que le permite mantener a su familia como cualquier trabajador, la universidad tomó la decisión, digamos, por un lapso de, hasta que se solucione el problema de la licitación, que pueden ser dos o tres meses, estar haciendo contrato de locación de obra con cada uno de los trabajadores que venían prestando servicio para la empresa dentro de la universidad y de esta forma estar garantizando, por un lado, el servicio de limpieza para la universidad y por otro lado, el ingreso para toda la familia de los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.